Esta es la hora parratera que dice Oye, la de Villalobos Gracias por su visita Mi vida me la critica porque yo soy parrandero Y a pesar de todo esto soy hombre de obligación Debes tener en cuenta que este es mi profesión Y si hay una parrata mis trajitos me lo tengo Debes tener en cuenta que este es mi profesión Y si hay una parrata mis trajitos me lo tengo Los amigos que me han dado esta mano Saben que quiero mucho a mi pueblo Los amigos que me han dado esta mano Saben que quiero mucho a mi trazo Porque paso lejos de ellos Y por eso es que yo soy parrandero Todo paso lejos de ellos Y por eso es que yo soy parrandero Con esas barras Que estamos juntos Todos juntos Y que muy bueno Oye camino Amigos de los Amigos 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 Amigos de los Amigos